El Tomb Raider original era Dark Souls. Era silencioso, ponía mucho énfasis en el escenario, te enfrentabas a incertidumbres y peligros que podían superarte y castigaba los errores sin piedad. No digo esto porque sea un fan a muerte de la saga, sobre todo porque eso era cosa de los primerísimos títulos. En realidad Tomb Raider era más Indiana Jones, más espectacular. Simplemente es mi forma de decir que esto podría haber tomado otra dirección. En fin, este es el enésimo reboot y la enésima remodelación de Lara y por enésima vez nos han prometido que esta vez estará más proporcionada y tendrá unas tetas más bonitas, así que no hay tanta esencia que conservar. La cosa es que cuando este juego salió, recibió unas críticas excelentes y está entre los mejores juegos del año para muchos periodistas. Y yo no lo veo así. Vale, esta es la situación. Tenemos a Lara, que todavía es inocente y virgen. Lara viaja con sus amiguis a una isla del Pacífico, solo que hay un naufragio y la pobre acaba lejos de sus compañeros y secuestrada por un grupo de misteriosos isleños vagabundos que adornan al sol. Lara consigue liberarse, a un tipo le aplasta una piedra bien gorda y a partir de ahí tiene que encontrar a sus amigos y salvarles. Clásica historia guay. Ahora, el juego está muy basado en su guión. Quiere ofrecer una trama. Y ese es su primer problema. Todo lo que se refiere a historia, construcción de personajes y demás, se queda a medias y no es fresco ni interesante. Tenemos todo tipo de clichés. Desde el arqueólogo celoso del joven talento, hasta el capitán que hace de padre, pasando por la amiga interracial, la negra más dura que las piedras y... Joder, tienen un viejo escocés. La historia es plana e inmensamente predecible. Con plana quiero decir que nada cambia más allá de Lara. Hay un par de flashbacks por ahí que intentan darnos contexto, pero son relleno que no contribuye a nada. Al final lo único que tenemos es una trama irregular, que se sostiene sobre unas bases inestables y que tiene muy poco que ofrecer. Y sobre lo predecible que es, básicamente en cuanto abren un arco, se adivina de inmediato cómo va a cerrar. La única forma de disfrutar de este juego es golpeándose contra una pared hasta que olvidas tu nombre. No, Lara, ese tipo no te va a traicionar en su propio provecho. Oh, esa tormenta acaba de surgir de la nada y es toda una infeliz casualidad. Seguro que ese viejo irlandés sobrevive a esta escena. Los podéis considerar spoilers si queréis, pero honestamente no creo que nada de esto os sorprenda o os arruine nada. Oh, bueno, quizá el viejo escocés sí os sorprenda un poco. Re-memoremos ese personaje al que tanto queríamos y conocíamos, que tiene cinco minutos de pantalla, es absolutamente prescindible y carece de desarrollo. Ahora veamos Popeye y el marino. ¡Ay, eso sí que es carisma! Como veréis, no es solo que la trama sea plana, es que todo da igual. El juego no consigue generar interés en sus personajes o sus eventos. Supongamos por un momento que Tomb Raider es Far Cry 3, ¿vale? Ahora comparemos cómo nos introducen a sus tramas y personajes. En Tomb Raider pulsas empezar y... ¡Wow, Lara! ¿No estás siendo un poco brusca? La escena inicial no nos presenta a nadie que no sea la protagonista, e incluso entonces es bastante vaga con los detalles. Es clipera, alienante y suelta frases cliché que hemos oído un millón de veces. Cuando termina tengo un montón de preguntas, como... ¿Quién cojones son estos tipos? ¿Quién es Lara? ¿Por qué debería importarme otra cosa que no fuese mirar ese escote? Ahora Far Cry 3. Le das a empezar y ¡BAM! Ahí lo tienes. La secuencia empieza con un breve silencio para acomodar al espectador y a partir de ahí ritmo. Unos amigos que hacen un vídeo que recopila sus vacaciones. Música familiar y animada. Un montaje que muestra cuánto se quieren entre ellos y esas cosas. No les conocemos, pero sabemos que son amigos. La cosa es que conectamos mejor con su situación. De ahí pasamos a que ¡Anda! Resulta que esta cinemática era una grabación y están secuestrados. Y ahí está. Ese es el malo y está como una puta cabra. Más información. Luego intentamos escapar, nuestro hermano muere, aunque nos importa una mierda, eso sí. Y punto. Tenemos una motivación y sabemos bien qué ha pasado. ¿Qué hacen en Tomb Raider? Salta para agarrar una mano. ¿Quién cojones eres? ¿Qué está pasando? ¿De quién es este barco? Pero quedémonos con Far Cry 3. Hablemos de la relación con los amigos. En Far Cry 3, el grupo de Jason era una medida moral, igual que Clementine lo era para Lee en The Walking Dead. Cuando Jason encuentra a su novia y huye de un edificio en llamas mientras dispara de un lanzagranadas, él está riéndose y ella está cagándose en su vida. Lo cual hace de contraste. El juego tiene un ritmo estable, es cíclico. Pasas un rato haciendo el gilipollas, apuñalando gente, matando bichos y sintiéndote dios. Y luego vuelves a la cueva, ves a los amigos de Jason y de pronto ves que algo está mal. Tú estás mal. Lara, por su parte, es una criatura violenta y sus compañeros lo único que hacen es... ¿Animarla? Sí, la animan. Todos la animan. El capitán la anima a matar, Lara se anima durante la mitad del juego con la frase puedo hacerlo y después de que ella ha matado a un grupo de hombres violentos, estas son las reacciones de sus amigos. No hay nada para medir el cambio de Lara, es un viaje sin control. ¿Qué mensaje me estás enviando? Pero es que además su relación con sus amigos es rarísima. Lo más parecido que tenemos a una amistad son las escenas con el capitán del barco y con su colega japonesa, pero el resto de arcos parecen estar en su propia burbuja. Sí, la negra la odia. Sí, el grandullón no la odia, pero eso nunca se lleva muy lejos. Pero lo mejor de todo, sin duda, es la relación romántica. Ah, por cierto, hay una relación romántica. Es ese tipo y muere. Y es tan jodidamente pagafantas que ni siquiera la trama le presta atención. Personalmente odio las historias de amor forzadas y esta era una de ellas, así que me da igual. Pero creo que podría habersele sacado partido para que cuando muriese, tuviese algún impacto trascendente en Lara y su historia. Pero tal y como están las cosas, el tipo a la palma y está tan metido en la friendzone que a nadie le importa a largo plazo. Pero bueno, hablemos de temas. Uno de los que Tomb Raider trata es la violencia y cómo Lara se relaciona con ella. Y aquí es cuando Spec Ops The Line se une a la ecuación. En él, Martin Walker se veía superado por la situación y el tono se volvía cada vez más amargo para plantear al jugador si realmente estaba haciendo lo correcto. Mientras que en Far Cry 3, Jason iba acostumbrándose y pillándole el gusto a matar. Aquí Lara se siente repugnada por la violencia. Al principio la incomoda y al final la utiliza como una vía para canalizar su ira. Pero ni el tono ni las mecánicas transmiten ese cambio o esa sensación ni inicial ni final. En Far Cry 3 estábamos cómodos con un arma porque Jason también lo estaba. Y lo único que hacíamos era obtener más herramientas para asesinar. Aquí, sí, Lara crece, pero eso parece sintonizar más con el hecho de que aún es joven y esta es la historia que la llevará a convertirse en Angelina Jolie. Mi problema con la violencia es que está tratada de una forma irregular. Y para tratar esto, viene bien a hablar de su guionista. La obra está escrita por Rihanna Pratchett, hija del aclamadísimo Terry Pratchett. ¿Y qué juego se ha escrito? Pues Overlord... Y... Mirrorsets... Y... Oh... Creo que no os lo había dicho hasta ahora, pero los guionistas suelen entrar muy tarde en la fase de desarrollo. Según he visto, la mayoría de los juegos empiezan con una mecánica, no con un guión. Y si extra credits y la entrevista de IGN a Rihanna son indicativos, entonces la función de los guionistas es más atar cabos y dar excusas para que en un momento estés en un bosque, de ahí pasar a un búnker, y dos minutos después a un pico nevado, que construir una historia. Y Tomb Raider es un caso formidable porque el ejemplo que acabo de poner ocurre de verdad. Da la sensación de que construyeron primero el juego y los escenarios, y luego metieron a la pobre Rihanna para que intentase hacer algo. Y aquí es cuando entra mi problema. Se supone que, cómo no, esta es una obra más dura y radical y oscura y bla 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 bla... Pero toda escena violenta ocurre en un vacío. Por ejemplo, la primera víctima de Lara. Ella le dispara, él muere con un agujero enorme en la cabeza, ella llora un poco, ¡Oh Dios, qué asco! Y luego, ¡Hala! ¡A seguir matando! Luego Lara explica que ha sido demasiado fácil y eso la asusta. Pero parece un intento muy cutre por protegerse contra este tipo de críticas. Es disonancia ludonarrativa. La acción es entretenida, pelearse es fácil, el movimiento es muy satisfactorio, y en general nos sentimos cómodos en el cuerpo de Lara. Oh, 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 esto es un malentendido, no quería decir eso, ha sonado demasiado mal. Vale, sé que más de uno se estará preguntando si mis padres son hermanos, porque en teoría si las mecánicas son satisfactorias y la acción es entretenida, todo debería ir bien, ¿no? Sí y no. El problema es que este juego parece querer ir más allá. Como he dicho, quiere contar una historia. Y es una historia contada de forma bipolar, porque durante las cinemáticas la acción es así... Y durante el juego es así. Se supone que somos Lara Croft, la joven que debe luchar contra los elementos y contra todo pronóstico para sobrevivir a duras penas. Pero en realidad estoy controlando a un personaje mucho más hábil y móvil que los miembros de la unidad Delta o Nathan Drake. En el fondo, es una filosofía de diseño un tanto arcaica. Oh, ya que he mencionado a Nathan, Tomb Raider es Uncharted. La obra de Naughty Dog fue rompedor en su momento, porque conseguía integrar jugabilidad y trama a través de los scripts, haciendo que todo fluyese. Tomb Raider no lo consigue al mismo nivel y además tiene muchos puntos demasiado similares. Tenemos formas de control parecidas, interfaces parecidas y, por supuesto, scripts en donde todo se va a la mierda. Uncharted ha subido muchísimo el nivel a lo largo de sus tres entregas. Y los momentos en los que Lara intenta ser Nathan Drake resultan muy sosos porque, comparativamente, es inferior. Esto llega a su punto más bajo en el clímax, cuando el juego se pone en modo Full Naughty Dog y de pronto hay que ser más espectacular que nadie. Pero no lo eres. Eres una copia de Uncharted y él lo ha hecho mucho mejor. Por eso el juego me gusta cuando simplemente es Tomb Raider. Sí, hay cosas que me gustan. Esto no es odiar por odiar. Algo que me agrada de este título es que puede llegar a ser orgánico. Hay mapas relativamente abiertos, Lara puede moverse con mucha libertad y fluidez por el escenario, se obtienen nuevas herramientas que hacen del movimiento algo muy satisfactorio, hay opción de explorar... Es en estos momentos en los que pienso por qué no habría tirado más por ahí. Porque podría haber sido un juego con su propio sabor en vez de este follow the leader. La obra transmite muy bien la sensación de viaje porque no hay ni un solo tiempo de carga. Si te dicen que hay que bajar a un valle, toca bajar hasta el valle y ves cada lugar que recorre Lara. En ese sentido es como Half-Life pero mejor, porque no te detienen el progreso cada X tiempo para soportar una pantalla de carga. Es muy irónico, porque esto es lo que le faltaba a Metro 2033 para hacer que me sumergiera totalmente en el viaje. Pero Tomb Raider desperdicia este elemento porque está demasiado centrado en ser bombástico y seguir tendencias. Aquí hay una base para un juego de aventuras y exploración y me habría encantado jugar a ese juego. En definitiva, ¿qué le pasa a Tomb Raider? Todo se resume en esta frase. Un hombre gana el mundo y pierde su alma. Tomb Raider quería ser el gran lanzamiento, el regreso triunfal de Lara Croft, que la llevaría a las masas y ofrecería un juego que gustase a todo el mundo. Pero al hacerlo, ha tenido que sacrificar muchos elementos interesantes para hacerlo accesible. Ha tenido que diluir su tratamiento de la violencia para diseñar unas mecánicas de acción que fuesen cómodas y entretenidas. Ha tenido que cortar lo que podría haber sido una historia muy cercana e interesante sobre la autosuperación y el desafío para ofrecer espectáculo. Y ha tenido que eliminar los aspectos que podrían haber sido más arriesgados para tirar a lo seguro y hacer algo familiar y cómodo. Mi problema con Tomb Raider no es que sea un mal juego. Como dije, es un juego mediocre, medio, normal. Esta saga en su momento fue grande. Lara Croft no solo ha sido una de las principales protagonistas femeninas de los videojuegos, sino que prácticamente creó el género de la acción y aventuras en tres dimensiones. En su momento exploró nuevas formas de diseño y marcó el camino a seguir para muchos juegos. Y ahora que iba a volver revisada, debería haber dado un golpe en la mesa, llamar la atención y hacer que todos la siguiesen de nuevo. Pero no ha sido así. Ha vuelto bajo la sombra de Nathan Drake. Ha funcionado para muchos y si la gente lo disfruta, perfecto. Pero si tomas un nombre de tanto calibre, tienes que hacer algo a su altura. Y esto no lo considero a la altura de la madre del género. ¿Es entretenido? Sí. Y si ignoras la disonancia ludonarrativa y te centras puramente en las mecánicas, no está nada mal diseñado. Pero no tiene mucho más. No sé. Lo que vengo a decir es que sí, puedes tirarte a una prostituta de lujo y seguro que lo disfrutas. Pero ¿no sería mejor tener una relación estable con tu novio? Quiero decir novia, no me gusta Nathan Drake. No soy gay.